¿Qué es el objetivo de la telefonía en España? Servicios integrales, significa móvil, fijo, conectividad y por lo tanto, pues, nuestro plan de negocio es crecer y consultarnos como el operator alternativo en España. Queremos ser el challenger de la telefonía en este país. De nuestros orígenes, las necesidades de los clientes en España no han cambiado mucho. Necesitan mejores precios y un mejor servicio. Es muy fácil, ¿no? Es fácil decirlo. Pero lo que creemos que en Más Móvil conseguimos, dado nuestro tamaño más reducido y una eficiencia más elevada en todos nuestros sistemas, en el PEC Office, en nuestros procesos, es que, pues, nuestros clientes están satisfechos con nosotros. Nosotros, y es un dato público, tenemos un 95% de nuestros clientes tan satisfechos que están dispuestos a recomendarnos. Y, por otro lado, pues, lideramos en muchas categorías la oferta de los mejores precios. Somos un price leader que es capaz de dar buen servicio. Y nosotros, en Telefonía Móvil, hemos ahorrado a nuestros clientes, todos los años, pues, más de 10 millones de euros. Porque pagan menos con nosotros, por un lado. En España, actualmente, el giga en Telefonía Móvil más barato, pues, es de Más Móvil, porque se paga solamente 5 euros al mes. Mejores precios y, sobre todo, en buen servicio. Y lo relevante para nosotros es que nuestros clientes se quedan por el buen servicio. Es diferencial y mucha gente que ya no quiere estar con uno para todo tradicional. Porque ven que hay alternativas sólitas y con mucha experiencia en el sector, que ofrecen buenas soluciones. Y una de estas alternativas es Más Móvil. Yo creo que, porque el principio era sencillo desde el principio. Ambos en el servicio para empresas, como en el servicio para los clientes finales, como tú o yo, tuvimos claro desde el principio que había que ofrecer un contrato, una buena atención. Ofrecemos atención al cliente en 7 idiomas. Y ofrecemos atención al cliente 100% desde España. Muchos clientes sufren del servicio porque se traslada a Latinoamérica y luego la gente no conoce las circunstancias aquí locales. O hay que decir su TNI 5 veces para que alguien te atenda de verdad. O sea, estas cosas no pasan con nosotros y por lo tanto tenemos un efecto poco oreja, un efecto de recomendación muy relevante. Y así crecemos sin gastar muchísimo en publicidad. Porque nosotros patrocinamos a nuestros clientes y no tanto los eventos, los famosos, etc. Todo es muy relativo, ¿no? Porque somos comparando, somos uno de los seis operadores más relevantes. Pero si comparamos más móvil con los tres operadores tradicionales de España, pues somos todavía pequeños. Pero pequeños y muy ágiles. Ágiles y con la capacidad de dar buen servicio. Es un paso más, ¿no? Es un paso más. Nosotros creemos mucho en el concepto de la cercanía. Cercanía significa que estar cerca de la gente, de los clientes y darles un servicio personalizado. Entonces, lo estamos dando a través del teléfono, cuando tratamos bien a los clientes, pero lo damos también en las tiendas, en los sitios donde estamos implantados. Y Empow es un ejemplo. Empow es un operador tradicionalmente de telefonía fija y conectividad fija. O sea, es la DSL, para entendernos. En Aragón, en las zonas rurales de Aragón. Donde no llegan muchos operadores, ¿no? Y mucha gente tiene problemas para conectarse, para encontrar un operator que te pone un servicio. Ahí hemos crecido de forma significativa por el pon servicio y porque la gente se conoce. Y recomienda el operator de los suyos, ¿no? De su tierra a sus amigos y a su círculo de conocidos. Entonces, allí hacemos cosas interesantes. Aparte de crecer en clientes, pues invertimos también en infraestructura. Tenemos, por ejemplo, una red de fibra óptica en desarrollo en Calatayud o en otras ciudades de tamaño medio o incluso sitios pequeños. Entonces, esto también demuestra que tenemos no solamente fuerza, fortaleza comercial, sino también las canas de crecer en base de inversiones relevantes de cuales pueden beneficiarse gente que quizás de otra manera no hubiera podido la oportunidad de conectarse con las nuevas tecnologías a la red. Queremos ofrecer todos los servicios de comunicaciones a todos los segmentos del mercado. O sea, para simplificar, están los clientes finales, los particulares y están las empresas. Más móvil ofrece a ambos segmentos ya todos los servicios relevantes. O sea, el móvil, la telefonía fija, el internet, los servicios en la nube que mencionas, que significa que servicios de almacenamiento, de seguridad, etc. Y eso de forma ligera y de forma fácil para los usuarios porque primero tenemos mucha experiencia en esto. Yo creo que más de 10 años estamos gestionando data centers. Tenemos pues tres data centers, uno en Madrid, otro en San Sebastián, en el País Vasco y otro en Zaragoza. Y podemos dar los pay-ups, todos los necesarios. Y todos los datos nos salen de España, que es muy importante para muchas empresas esta seguridad. Mira, nosotros tenemos la gran suerte que tenemos inversores que confían en nosotros en este proyecto. Confían que en España hay sitio para un operador alternativo fuerte. No tiene mucho sentido tener tres grupos de telecomunicaciones y que hace 10 años más o menos obligaron a abrir sus redes a operadores alternativos como nosotros, a los llamados OMVs. Y ahora pues volver atrás a este nivel. Por lo tanto, hay una oportunidad real de crear una compañía de telecomunicaciones muy relevante en este país. Y por lo tanto, eso ven a muchas personas y por lo tanto confían en este proyecto. Hicimos en el año pasado la ampliación más grande que se ha hecho hasta ahora de capital en el mercado alternativo por Satin. O sea, la bolsa en la cual estamos, la bolsa para las empresas medianas y pequeñas en España, el MAP. Y todavía pues tenemos recursos para financiar este crecimiento. Y además tenemos un nivel de deuda muy reducido. Y por lo tanto, en el carácter futuro, pues eso nos abre un pánico de oportunidades muy interesantes. Bueno, primero, no solamente hemos crecido este año, que es un año ok, pero tampoco fantástico para las empresas del MAP. O sea, este año, como tú dices, más o menos un 75%, pero en los últimos tres años más móvil ha crecido un 400% en valor. O sea, nuestros inversores han tenido una muy buena trayectoria. Esto es el pasado, pero lo que importa ahora a los inversores es el futuro. Y nuestro futuro es brillo, ¿no? Tenemos muchas oportunidades, entre ellas, pues profesionalizarnos internamente en términos de investor relations, etc. Y dar el paso adelante a pasar al mercado, al primer mercado, ¿no? El llamado mercado continuo. Esto, acabamos de conocer la noticia que se ha aprobado una ley, la llamada ley ascensor, que facilita ciertas cosas en el paso de un mercado al otro. Y eso, pues vamos a usar. Porque cumplimos nuestros planes, en primer lugar. Hay pocos proyectos ahora en España, y menos en este sector, en el sector de telecom, que puede demostrar una trayectoria de crecimiento tan relevante, y especialmente, pues unas oportunidades de futuro muy interesantes. A ver, hace 10 años, esto era un startup, una empresa de nueva creación, donde la gente decía, mira, estos son unos flipados que quieren crear un operator. Hoy es una realidad sólita, y mañana puede ser, pues, el nuevo chastel en España. Primero, a ver, el éxito es relativo, ¿no? Vamos, a nivel negocio, yo creo que diferencial es sobre todo el equipo. Tenemos un equipo estupendo y hemos quitado mucho el proceso de recruiting y el proceso de colaborar en el equipo. Fíjate, en la antigua más móvil, que era 100% centrada en telefonía móvil, nosotros, yo creo que por más móvil pasaron 200 personas. No tuvimos ni un solo, ni una sola demanda laboral, ni un solo juicio, ni nada. Porque, pues, la gente se sentía bien aquí. Más móvil, pues, ha detectado una oportunidad al mercado. Se ha creado porque sus fundadores no estaban, y hablo ambos de telefonía móvil, como telefonía fija en empresas, no estaban contentos con los precios y con el servicio que estaban los competitores. Entonces, vimos una oportunidad al negocio y estar, pues, en el sitio correcto, en el momento correcto, básicamente. El trato a los clientes era diferencial y es diferencial. Porque nuestro reto no era fácil. En un sector donde los operadores tradicionales invierten cientos de millones en comunicación, en publicidad, en captación comercial, hacerse un hueco y crecer de forma continua requería otra forma de vender, otra forma de comunicarse con los clientes. Y esta otra forma era, pues, tratarles bien, no crearles problemas. Y así, pues, convertir un cliente en un prescriptor, en alguien que dice, mira, más móvil funciona, más móvil es barata, más móvil, pues, no me crea problemas y estoy contento. Entonces, de esta manera conseguimos, pues, el crecimiento continuo y eso quizás, pues, es muy relevante, ¿no? Hemos elegido los clientes correctos que nos prescribieron, el equipo correcto que trabaja más, con más ganas, con más pasión y luego, pues, hay una oportunidad en este mercado. Hay una oportunidad para crecer de forma muy significativa y lo que vemos, tampoco hay tanta alternativa. ¿Quién quiere invertir en telecom en España? Pues, básicamente, tenemos dos opciones. Una es telefónica y otra es más móvil. Telefónica, sabemos ya, pues, lo hacen muy bien, pero el crecimiento va a ser reducido. El gran potencial de Nemos Móvil, el gran potencial de revalorizar el valor, de multiplicar el valor, esta oportunidad tenemos nosotros. Por eso tenemos tantas ganas y seguimos con mucha ilusión para hacer crecer este proyecto. Yo vine a España por primera vez, porque soy austríaco, como se nota un poco todavía, ¿no? Vine a España haciendo un máster, o sea, para estudiar. Y me compré un móvil, un móvil prepago, de los grandes todavía, y pensé, esto no puede ser. Primero, pues, era muy caro, que ha cambiado, pero todavía, pues, seguimos encima de la media europea. Y, por otro lado, la atención al cliente me tejó... sin palabras. No entendí cómo los expansiones pueden aguantar este tipo de servicio. Y luego, por casualidades de la vida, pues, yo trabajé durante años en el sector de telefonía y, por otro lado, tenía un amigo que creó un operator, el operator alternativo más relevante en Austria. Y mi socio, que es noruego, pues, tenía también familiares que crearon operatores en los países nórdicos. Y, por lo tanto, pues, nos lanzamos y aquí estamos. Y, por lo tanto,